Hay muchos artistas en el mundo que hacen las cosas bien, que son buenos y hay algunos que son extraordinarios. Yo creo que tu hijo tiene un don para ser extraordinario. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nicolás, bueno, te gusta la música por lo que veo. ¿Qué edad tenés? Diez años. ¿Diez? Diez años. Te escuchamos, pequeño. ¿Tiene parada de que te va a cagar a gancho? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Olé, olé, 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 olé! Nicopolos, Nicolás. La actitud que tenés para agarrar esa guitarra, guacho, me dejaste en un cumpleaños, digo. Tu hijo es espectacular, ya lo sabés, ya te diste cuenta, tiene una actitud y una personalidad arrolladora y vino con un don. Nunca dejes de trabajar por ese don porque ese don te va a cumplir todos los sueños que vos quieras. ¿No sabés lo lindo y lo importante que es que tanto tu papá como tu mamá te estén bancando en este sueño? Bienvenido a González. Bienvenido, Nico.